A ver, ahí está grabando, si pasan las cámaras. Manita. A ver, acá, mira. A ver, órale. ¿Qué pasa la ventana? ¿Qué son? Mira, para que vean, las que son más chatitas, más bajitas y redonditas. Las que son más o menos, son espiralpacas. Las que son más altitas, estas piernas más largas. Esta que está a nuestra izquierda, es una llama. Porque las grandes... Aquellas son alpacas. La primera de allá es una llama. Esta que estoy tomando es una llama. Las de la derecha ya tienen cara de obesa. Sí. Y ahí es estilo. Esta negra es, estas dos son alpacas. ¿Las dos especies son comestibles? No, no, no. Algunos dicen que sí, no, no. La alpaca sí la llama mamita. Pero si ves, ahí hay tipos de alpacas. ¿La negra? La negra. Una birria de alpaca. Mira, la alpaca esta de la negra es un estilo de alpaca que se llama azul. Sí. Estas son alpacas, amigo, y llamas aquí en el chinchero. ¿Y este le creen? ¿Esto está? ¿De aquí? ¿Allá en la puerta? ¿Allá en la puerta? ¿Es una ala, la fruta? Sí. ¿Son flores allá? ¿Allá, amigos? Espérate, 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 estamos viendo otra cosa. Ya. Qué lástima que no podamos bajar. Vámonos. Mira, ahí te va. ¿Ya le paraste? Ya. No, párale tú, porque no puedo. Te tengo aquí encima ayudando. Ahí está. Comparto para todos ustedes, amigos. Aquí. Alpacas y llamas en el chinchero. A ver, a ver, que se ve el chinchero, pues, que se ve el chinchero. A ver, que se ve allí, vale. Mira, pues, ahí está el chinchero, mira. Checa el chinchero, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está, mira. Ahí está. Para todos ustedes, amigos. Ya lo saben, estamos ahí en el continuo de YouTube. En el Facebook. Han de disculpar el movimiento de la cámara. Recuerden que mis copas, pues, son novatos, ¿ves? Esa, ¿verdad? Son novatos, sí. Por eso no estabilizan. Pero yo creo que estamos haciendo un recorrido, un hermoso recorrido. Es algo nuevo, amigos, que estoy compartiendo para ustedes. Así como México tiene sus tradiciones, aquí también. Perú, de igual manera. Miren, ahí están, ahí están, ahí están. ¿Están bien? Ahí están. Otras más. O sea que allá, allá en México hay burros, caballos, y aquí tenemos alpacas. Y llamas. Ya lo saben, amigos, suscríbanse al canal. Y ya tenemos ahí, ¿verdad? Y ya tenemos ahí, un día de cotidiano. Cotidiano en Facebook. Bueno, si no se inscriben, por lo menos compartanlo. ¡Vamos! 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 Gracias.